Ya me cansé de ti, no vuelvas más, vete por favor No quiero verte más, no ves que me lastimas más Te he suplicado, te he rogado, no te portes mal conmigo No, no te entiendo, por qué motivo Hiciste lo que quieres conmigo Hiciste lo que quieres conmigo Ya me cansé de ti, no vuelvas más, vete por favor No quiero verte más, no ves que me lastimas más Te he suplicado, te he rogado, no te portes mal conmigo No, no te entiendo, por qué motivo Hiciste lo que quieres conmigo Hiciste lo que quieres conmigo Ahora y siempre ¡A la atención! Te he suplicado, te he rogado, no te portes mal conmigo No, no te entiendo, por qué motivo Hiciste lo que quieres conmigo 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 Diciste lo que quiero